El 13, 14 y 15 de junio, la UNLAR presenta el ciclo La Minería y las Alternativas para el Desarrollo Sostenible y Sustentable de la Región. Habrá ponencias, exposiciones y debate. El objetivo del ciclo es que la sociedad riojana conozca las diferentes posturas sobre la temática y se genere un espacio de intercambio. El 13, 14 y 15 de junio, en la Sala Azul del Cine de la Universidad, vení a participar y sé parte del AUNLAR.